No puede ser que esa mujer es pobre, no puede ser que una mujer es malada En su mirada una ruta sin paz, en su deseo que en su deseo va No puede ser que una volcana estriera, que terminó las frases de vida No puede ser que la mujer es pobre, no puede ser que una mujer es maldita Porque la mujer es pobre, no puede ser que la mujer es maldita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!